Estamos muy contentos ya preparándonos, estamos caminando en el tiempo de preparación que es la novena patronal y bueno, la verdad que con bastantes actividades, estamos con el Rosario de la Aurora, tradicional Rosario de la Aurora que está viniendo mucha gente a las 7 de la mañana, se sale con la imagen de nuestra señora a Rosario, a rezar Rosario y también algo que es muy lindo que se comenzó el año pasado y que este año incrementó un poquito más de fuerza es la novena con los niños lindo, que se acercan los chicos exactamente, un espacio para que también los chicos tengan su momento de prepararse para la fiesta patronal sobre todo los chicos que van a catequesis, los grupos de las comunidades y la verdad que esta semana han venido muchos chicos, son 40, 45 minutos donde cantan hay pequeños momentos de catequesis, hay juegos y son un ratito intenso que también, que en muchas comunidades de la Diosi se hace y el año pasado la empezamos a implementar acá en la parroquia y este año como que tomó más fuerza la verdad que estamos muy contentos y bueno, el domingo a la noche vamos a saludar a la Virgen, a las 12 vamos a saludar a nuestra señora vamos a cantarle feliz cumpleaños pero antes vamos a prepararnos, vamos a rozar un Rosario Luminoso ¿Qué es esto del Rosario Luminoso? El Rosario Luminoso es, bueno, lo vamos a hacer por primera vez lo preparan los jóvenes de la parroquia acá delante del templo, así que la gente tiene que venir a rezar a disponerse, a ponerse cómoda por eso también hay que traer sillones por eso es casi una hora y media parado si no, y a veces cansa El Rosario Luminoso es un Rosario justamente que va a ser con velas de distintos colores significando también los continentes se va a rezar por distintos motivos por las familias que han perdido un hijo por el trabajo, por los enfermos es un Rosario muy dinámico preparado por los jóvenes de la parroquia que se va a hacer acá enfrente justamente se va a cortar la calle y enfrente del templo a las 10 y media, 22.30 del domingo y así que la gente está invitada y a las 12 le cantamos el cumpleaños de la Virgen a María Bueno, qué lindo, es una manera diferente de celebrar, ¿no? La verdad que sí, de una manera un poco distinta diferente, bueno, cada año se va incrementando algo nuevo, algo distinto también y le va dando un poco color a toda esta fiesta tan tradicional que es la fiesta de la Virgen del Rosario, ¿no? Y bueno, el 7 tenemos a las 10 de la mañana la misa presidida por el arzobispo Monseñor Puygari que viene y luego la procesión y después el almuerzo tradicional, digamos que no puede faltar que no puede faltar almuerzo, baile, maravillas alemanas Bueno, ¿hay tarjetas a la venta? Sí, hay tarjetas a la venta vale 100 pesos la tarjeta no hay que tener cubiertos bueno, hay chorizo, hay pollo, hay carne, ensalada, postre bastante completito y bueno, los que quieran adquirir la tarjeta para venir a participar del almuerzo lo pueden hacer en secretaría de 8 a 12 y de 4 a 8 de la noche ¿Hasta qué día hay tiempo para adquirirla? porque ya estamos ahí y eso habría que ver la verdad que no sé bien pero calculo que hasta el sábado aproximadamente viernes, mañana, sábado quizás el sábado se estire un poquito puede pero ya el sábado tenemos que saber bien la cantidad de gente por el tema de la comida, ¿no? tenemos muchas tarjetas vendidas también ya más o menos se calcula que se van a vender todas así que son un poquito más de 400 tarjetas ¿con el dinero que se recaude de esta comida? bueno, con el dinero hay varias cositas, ¿no? primero, seguir trabajando en el salón el salón que está quedando muy lindo que se le han puesto las mesadas de aluminio se le han puesto las, ¿cómo es? los piletones para lavar la verdad que se ha condicionado de una manera muy importante para poderlo usar también y una parte va a ir dedicada también al proyecto que hay, que si os quiere, el año que viene lo vamos a comenzar de hacer una capilla del Santísimo al costado ¿el costado? sí hay un proyecto que el año pasado viene que estaba medio trabado por una cosa o la otra pero de hacer una capilla del Santísimo en el costado, donde está el sagrario de acá al lado cuando uno entra a la izquierda del templo hace una pequeña capillita eso para celebrar misa cuando hay poca gente que sea un lugar más de recogimiento de oración también así que y parte de esa plata va a ir destinada también a ese proyecto que Dios quiera que ya el año que viene vamos a comenzar gracias 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 gracias